Hola amigos del mundo, les tengo acá en primicia la noticia del huracán Matthew, como pueden ver hay algunas cosas destrozadas, algunas ramas de los árboles se cayeron, pero afortunadamente nada nos pasó a las personas que vivimos en Orlando, su fuerza pasó de estar en grado 5 a grado número 3, también se alejó un poco más hacia el océano, lo que hizo que no pegara con tanta fuerza en lugares como este. Aunque todavía pueden ver un poco de brisa, todavía tenemos mucho bien el huracán Matthew y esperamos que esto no vuelva a suceder. Aquí vamos dándoles un informe a todos ustedes sobre el huracán Matthew, chao. Aquí hay un poco más de ruacán, pero no se puede ver que no se le ocurra. Aquí hay un montón de ruacán que está muy raro. Muy bien, está listo. Esto realmente nos ha dado un buen idea. ¡Gracias! Estoy muy afortunado de que no pasó nada a nosotros, yo sé que San Agustín, Daytona Beach, todos esos lugares, Haiti, Jamaica, todos esos lugares definitivamente sí fueron las veces que estamos vivos y que mi casa todavía está, ¿no? Estoy muy feliz que estamos muy bien. ¡Gracias!